del Colegio de Biólogos de nuestro departamento, a quien ya saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Licenciada, muy buenos días. Bienvenida a la revista. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Es importante, creo, en esta situación que está viviendo el departamento de Pando. No solo Pando, sino a nivel de los países que están en la Amazonía, están sufriendo varios impactos del cambio climático. Así es. Y esto, aprovechar la visita, el tema del niño y la niña, por ejemplo, a ver, porque hay que tomar en cuenta ese detalle. Las situaciones que se están dando, algo tiene que ver con todo este tema. Efectivamente. Entendemos que ahora está actuando el niño, por la crecida de los ríos, el aumento de temperatura. También hemos sentido en este tiempo ese aumento de temperatura, pero también de forma rápida. Ha llegado estas lluvias, casi finales de marzo, pero ha sido así. Ha ido subiendo estas precipitaciones de forma muy brusca, diría yo. Y hace algunas dos semanas hemos visto en las noticias de Perú también que hubo grandes deslizamientos por las lluvias en este país y ha ocasionado desastres. Y hoy nos toca acá en Bolivia, justamente en Pando, estamos con estas inundaciones, está creciendo el río, el Acre está creciendo precisamente por las lluvias del Perú, pero también aquí ha sido intenso, dos días de lluvia intensa que hemos tenido. Yo creo que está afectando bastante esa situación. Ahora bien, la situación climatológica, obviamente no podemos predecir con lo que es la naturaleza. Inclusive se decía que si hubiera inundaciones se iban a tener después de 30 años, 20 años, pasaron 8 años de la última inundación y estamos con este problema que a todos nos está afectando. Efectivamente, el tema del cambio climático, cuando se comienza a hablar del cambio climático, justo nace a raíz de, desde la época de industrialización. Cuando se va, crece la población, se necesita más tecnología, entonces se empiezan a haber industrias, se empieza a expandir la ganadería, la agropecuaria, etc. Entonces va aumentando la eliminación de gases de efecto invernadero. Entonces eso hace que el planeta vaya calentándose y vaya cambiando la temperatura. El rol del bosque es muy importante dentro del planeta. Entonces se han devastado diferentes áreas de vegetación con bosque. Entonces hemos hecho una intervención desde los seres humanos y eso es lo que ha causado ese incremento de gases de efecto invernadero, el aumento de temperatura. Entonces es por eso que estamos sufriendo ahora y vamos a seguir las consecuencias. Entonces, por eso es importante que, si bien necesitamos alimentación, etc., pero hay que hacerlo de forma sostenible. Entonces la ganadería, la agroindustria ha ido creciendo de una forma muy elevada. Entonces vemos un montón de productos por todos lados, no solo en el caso de Bolivia, sino en muchos países ha ido devastándose el bosque. Entonces hemos estado... Estas son las consecuencias en pocas palabras. Estas son las consecuencias. La deforestación, la contaminación, el mal manejo de residuos sólidos. Recuerdo que hace años cuando era niña no había los plásticos desechables. Hoy vas a un puesto callejero de refresco, te dan envaso desechable, te dan en platito desechable. Vemos los diferentes cumpleaños, etc. O sea, todo es en desechable. Entonces, al día habría que hacer un cálculo de cuánto plástico generamos. Y las malas acciones o las malas prácticas al medio ambiente que tenemos como personas. Entonces, si vas al mercado, la gente termina algún envase, bota, alcantarillado. Entonces se han taponeado ahora los canales y eso es lo que ha rebalsado. Y va a fijarse, va a bajar el agua y va a ser un solo basural en todo ese sector donde se inunda. Ahora, el tema de las represas, ¿incide en algo también? Porque se desvía ríos, todo eso. ¿Eso incide en todo esto lo que es? Seguramente que sí, porque si ha llenado esto, que no tienes represa, te imaginas los otros ríos que están con represa. Entonces, seguramente hubo algún rebalse, ¿no? Seguramente esos efectos se están dando en Brasil, ¿no? Principalmente donde hay más represas, ¿no? ¿Y eso no nos afecta a nosotros? Ahora no, habría que... El río Maderas... El Madera puede que esté afectando al lado del Beni. En el lado del Beni puede que esté afectando. La verdad no he visto las noticias del Beni. Solamente creo que en Riberalta he podido ver alguna que sí hay inundación. Pero me imagino que sí está causando porque el Beni conecta con el Mamoré y este con el Madera. Y entonces va a ir seguramente retrocediendo como acá. Ah, no, el Acre ha llenado, pero el Bahía también está lleno. El Bajo Virtudes también está llenísimo. El puente está tapado, ¿no? Entonces va retrocediendo, ¿no? Afecta de alguna forma. El fenómeno del niño, ¿de qué manera se va a presentar? O sea, va a continuar, pero ¿de qué manera lo va a hacer? Bueno, ahora está con las lluvias y seguramente va a haber una época seca, ¿no? Bastante sequía, ¿no? Entonces eso es lo que menciona que hace el fenómeno del niño, ¿no? Conjuntamente con la niña que también hay un incremento de temperatura, ¿no? Entonces seguramente en la época seca vamos a tener más calor, va a haber más sequía. Y eso va a afectar obviamente a la gente en los cultivos. Aunque en muchos casos acá nunca aparece un reporte de sequía en Pando, si te das cuenta. Aparece emergencia de sequía. El año pasado había, desde el gobierno nacional, escuché los reportes, pero era sequía en Santa Cruz, en el Chaco, en el Altiplano. Pero en Pando no se registra. Hay bastante humedad, sí. Pero si vamos bajando a las áreas de cultivo que tienen los campesinos, los pequeños chacos que tienen, afecta la sequía, ¿no? Porque empieza a secarse bastante el suelo. Y las plantas, si bien no mueren como en otros departamentos, pero sí hay una deficiencia, hay un bajo rendimiento de estas plantas, ¿no? En su producción, en el desarrollo es un poco más lento, aparecen algunas enfermedades, entonces, pitosanitarias. Entonces, hay un pequeño impacto, ¿no? Tal vez no se visibiliza mucho, ¿no? Porque el río, hay agua todavía en el río, el río Arroyo Bahía tiene agua, los arroyos en las comunidades tienen agua, pero sí hay una disminución de caudales, ¿no? En los ríos y arroyos. Estamos prácticamente culminando lo que es este mes de marzo, 28 de marzo hoy, por ejemplo. Y ya se decía, bueno, ya las lluvias van a cesar, ya vamos a entrar a otra época del año, todo eso, pero la situación ha cambiado. Sí, efectivamente va a ir cambiando, ¿no? Este cambio climático que ha sido provocado ya desde hace años, que nuestra temperatura ha ido aumentando, entonces hemos visto estos cambios. Entonces, estos patrones que se tenían, antes época de lluvia bien marcada, época seca, etcétera, entonces va a ir cambiando. En febrero hubo un pequeño sur. Imagínate, en febrero. Hace dos semanas, ¿no? Si no me equivoco, hubo un pequeño sur. Entonces, está cambiando los patrones climáticos, ¿no? Entonces, puede acontecer lo que no debería en el mes de abril, digamos, porque estamos a un paso, ¿no? Por eso te digo, ahora este año se prevé que va a haber más sequía. Al haber más sequía, va a haber más aumento de temperatura. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta y las autoridades, nuestros tomadores de decisiones, tendrían que ir ya aplicando medidas para mitigar estos efectos del cambio climático y aplicar políticas que ayuden a la restauración del bosque en algunos lugares, ¿no? Aquí, no más cerquita, vamos a hablar solo de cobija. Cobija tiene aún vegetación en las áreas rurales, pero el área urbana está completamente ya deforestado con el crecimiento urbano y la mancha urbana, etc. Hemos visto que el gobierno municipal ha tomado una medida, una iniciativa muy interesante al declarar área protegida a la cuenca del Arroyo Bahía. Nos creemos que es una medida acertada, aunque tarde, pero creo que es importante que se haya tomado esa decisión porque toda cobija se abastece del agua, del Arroyo Bahía. Entonces, si vemos una imagen satelital de ese sector, hay bastante deforestación y la mancha urbana está creciendo para ese lado. Yo creo que esto va a ayudar a que el municipio pueda planificar nuevamente la parte urbana, dónde y cuidar estas nacientes de los diferentes arroyos grandes que tenemos, ¿no? Uno es el bahía que ahorita nos abastece. Otro arroyo grande es el Virtudes, aunque el área protegida no está de ese sector, pero yo creo que en adelante hay que ir viendo cómo protegemos esa cuenca, ¿no? Entonces, hay que ver qué medidas se va a tomar ahora para reforestar, restaurar esas áreas degradadas, pero en coordinación con la misma población. A veces nos quejamos del agua, pero es solo de EPSA. Pero EPSA tendrá que ver con el tratamiento de agua, etcétera. Pero si no cuidamos nuestro Arroyo Bahía desde las nacientes y todo ello, poco a poco, si va a haber deforestación, el agua va a ir secándose, va a ir disminuyendo el caudal. Entonces, eso ahí no tiene nada que ver ya EPSA, sino la misma población y las políticas del gobierno municipal que se vaya a aplicar para recuperar estas áreas degradadas, ¿no? Definitivamente interesante todo lo que nos está haciendo conocer. Y esto va más que todo para nuestra autoridad, pero también para nosotros un mensaje de conciencia de no contaminar los ríos, evitar botar la basura en cualquier lugar. Todo es malo para lo que es el medio ambiente. Y estamos viviendo las consecuencias. El cambio climático, el tema de las lluvias intensas, el cambio de la temperatura, todo eso, ¿no? Eso hace de que tomamos en cuenta. Agradecido de sobremanera el hecho de que nos haya visitado, haber conocido su punto de vista sobre lo que está aconteciendo también y el mensaje que fue claro. ¿Ya? Por favor. Nos vamos a la pausa, amigos. Enseguida retornamos con más en la red.